Te la pasas de fiesta Y me dices que se te acabó el amor Aquí lo muestro, se nota en tu mirada El engaño, la mentira y la traición Y me duele porque la vida es muy corta Para andarla perdiendo con un faltón Necesito ser psicóloga ni sabia Para olvidarte y curarme este dolor Pues el remedio ya lo tengo patentado Es un trago, otro trago y otro amor Es un trago, otro trago Y otro amor Y no es que esté llorando Es la cebolla que estoy picando Por ahí dicen que un clavo saca otro clavo Y ahora mismo yo me pongo en la labor Y ni piensen que me van a ver llorando Si con irse lo que me hace es un favor En cuestiones del amor tengo experiencia No soy de esas que se humillan, no señor Usted fue solo uno más para esta hembra Que con elegancia hoy le dice adiós No necesito ser psicóloga ni sabia Para olvidarte y curarme este dolor Pues el remedio ya lo tengo patentado Es un trago, otro trago y otro amor Es un trago, otro trago y otro amor Es un trago, otro trago y otro amor Es un trago, otro trago y otro trago